¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de la fecha, como vieron por Instagram, que si no me siguen vayan a hacerlo, tenemos el unboxing y el review de múltiples artículos, entre los cuales están estos cuatro personajes de All Engines Go de Push Along, el Carnotaurus Hammond Collection, que es lo que más me interesa, y lo más sencillo que es este amiguito, el Indoraptor, ya con anterioridad lo había mostrado por Instagram, ya está hecho un review y hasta algunas animaciones de stop motion que voy a subir posteriormente, así que está aquí de decoración, pero lo dejaremos a un lado, ya que el centro de atención está en estos seis amiguitos. Dejaré aquí el Notaurus de último, que como digo, lo que más me interesa, vamos a darlo para el final y vamos a empezar con... El Velociraptor Charlie de Lego de Jurassic World 2015. Este amiguito se podía conseguir en el set de El Escape de los Velociraptores, lanzado en 2015, estará apareciendo una imagen en pantalla, que venía junto a su hermana Echo. Sin embargo, no pude conseguir a Echo y únicamente logré adquirir este modelo de Charlie, el cual me costó un total de $5,700 pesos. Estará apareciendo en pantalla la conversión de precios en una feria de mi ciudad. Las articulaciones son básicas, movimiento de cabeza completo, apertura y cierre de mandíbula, un movimiento bastante brusco en ambos brazos y una articulación bastante más suelta en las piernas. Carece de pintura tanto en los dientes, que son del mismo color de la cabeza, como en las garras tanto de manos como de pies. Este es el modelo más sencillo y barato de los que les traigo el día de hoy y por tanto le daré una calificación de 4 sobre 10. Nos encontramos con estos 4 amiguitos. Thomas, Percy, Soty y Diesel, de Trackmaster de Push Along. Estos 4 modelos se adquirieron todos en la misma tienda, siendo la tienda del éxito en mi ciudad. En Instagram, como ya mencioné, hay varios videos de cacerías en los cuales buscamos estas mercancías. Todos tuvieron un precio de $19.900 pesos cada uno, sin embargo, cabe aclarar que fueron comprados durante una época de oferta y su precio regular es de $27.900 pesos. En pantalla aparecerán conversiones a dólares y demás monedas sudamericanas. Pisando uno por uno los modelos, vamos a iniciar, como no, con el pequeño Thomas, el protagonista de la serie y personaje central de esta pequeña colección. Su modelo está obviamente basado en su modelo visto en All Engines Go, por tanto no tiene nada que ver con el personaje CGI o clásico. El detalle de las ruedas con un borde gris y una pequeña franja de al mismo color me parece fantástico. Resalta mucho el momento de girar y verlo por las vías. Su número uno, bastante grande y muy bien dibujado, adorna a sus tanques laterales, al igual que sus enormes, cabe aclarar, silbatos, los cuales, pese a que son idénticos a los vistos en la serie 2D, no me terminan de gustar. El rostro de Thomas es su punto más flaco, ya que realmente no se parece tanto. Aquí aparece una foto de Thomas y aunque no está nada mal, creo que pudieron hacerlo mucho mejor. Dejando al lado a Thomas, tenemos a su mejor amigo, Percy, la pequeña locomotora número 6. Como es lógico, Percy y Thomas tienen muchas diferencias, tanto con sus versiones CGI como sus versiones clásicas, dado que no están basadas en esos modelos. Percy comparte con Thomas el detalle de las franjas grises en sus ruedas, lo cual, repito, dejase ver geniales. Su número 6 y su carbón están mucho mejor hechos que en su versión CGI. La cúpula y sus silbatos son igualmente grandes y estorbosos, aunque, repito, no les queda nada mal, pero no me termina de convencer. A diferencia de con Thomas, el rostro de este Percy Pusha O'Donk está increíblemente logrado. Es idéntico al personaje original y transmite muchísima ternura. Seguimos con mi favorito, el cual es Solti. Solti fue uno de los personajes que sorprendieron con su regreso, ya que no se les esperaba ver de vuelta. Seoripan 3 comparte su característica franja gris en las ruedas. El rostro de Solti, pese a que no lo tengo muy bien visto en Ode Disco comparando con imágenes, tiene parecidos, aunque considero que en este modelo parece mucho más joven de lo que realmente es. En sus laterales tenemos el número 291, al igual que los patrones de pintura que tanto lo caracterizan. Por detrás tenemos sorprendentemente una pequeña lámpara esculpida y pintada a detalle. Dejamos a Solti a un lado y pasamos al último modelo de esta mini colección de Pusha O'Donk, el cual es Diesel, el tercer personaje principal junto a Thomas y Percy. Diesel, por alguna razón, en este modelo y en la serie Oledis Go, tiene detalles en morado. Considero que le quedan bastante mal y lo hacen ver raro. Yo considero que un color gris hubiera quedado mucho mejor con el personaje, pero bueno, no podemos hacer mucho. Sus ruedas, al igual que sus tres compañeros, cuentan con detalles en gris, tanto en sus exteriores como en el centro. El rostro de Diesel retrata muy bien su personalidad, siendo relajada y algo maliciosa. Sus escaleras de los costados son muy feas, son demasiado grandes y sim... Sus escaleras laterales son muy feas, son demasiado grandes y lo hacen ver como si fuera una especie de elefante. En conclusión, estos cuatro modelos no son para nada malos, tienen muy buenas características y vale la pena darles una chance. Considero que el mejor es Solti y el peor es Diesel. En pantalla aparecerán los puntajes que le di a cada uno de ellos. Y por último tenemos la joya de la corona. El enorme, porque sí es enorme, Carnotaurus Hammond Collection de Jurassic World. Vamos a hacer un poco de espacio porque realmente es una figura formidable. Acercamos un poco más y a continuación vamos a revisar rápidamente su caja. En el extremo superior tenemos tanto el logo de la franquicia Jurassic Park y Jurassic World, como el logo de la marca Hammond Collection. En la parte inferior una ilustración bastante bonita del Carnotaurus junto al nombre de la especie. Un blister que nos deja ver el cráneo y parte del dorso del animal y un indicador de quién nos trae esta hermosa figura. Dándole una breve vuelta a la caja, nos encontramos con que en la parte lateral contamos con otra hermosa fotografía del animal, junto al logo Hammond Collection y el logo de la película a la que corresponde, siendo Jurassic World Fallen Kingdom. Recordemos que el Carnotaurus hizo su debut en esta película a la franquicia en el año 2018. Y en la parte trasera del empaque tenemos otras tres ilustraciones del Carnotaurus, mostrando sus articulaciones y su funcionamiento de ojos, el cual explicaré más adelante. Tenemos nuevamente los logos de Jurassic World Fallen Kingdom y Hammond Collection. Aquí abajo indicaciones en varios idiomas y el nombre de la criatura en múltiples idiomas. Vamos a sacarlo de su caja y revisarlo más profundamente. Ahora sí viene lo chido. Una vez fuera de su empaque notamos que nuestro enorme Carnotaurus tiene con dos piezas, la figura en sí y su colita, la cual viene por separado para que pueda caber en la caja. Esto es una característica que comparte con la mayoría de figuras grandes de esta línea de Jurassic World. Simplemente tenemos que alinear este orificio con la cola, hacer presión hasta oír un clic y ya. Nuestra cola quedaría unida y articulada. Y aquí tenemos la enorme, repito, enorme figura de nuestro Carnotaurus Hammond Collection. Sinceramente me tiene muy sorprendido y complacido la enorme calidad de esta figura. No solo por los detalles de esculpido, sino también por sus numerosas articulaciones, que ya más adelante vamos a repasar cuáles son, y por un hecho muy, muy importante. Denme un momento, traeremos una figura para comparar a qué me refiero. Y la figura en cuestión va a ser el Tyrannosaurus, o bueno, parte del Tyrannosaurus anatómico que sacó Mattel en 2018. ¿Qué pasa? Sus patas son enormes. Las patas de este Tyrannosaurus Rex son gigantescas y no están bien proporcionadas. Si te fijas, se nota lo patón que es. Esto es un aspecto muy criticado de las figuras de Mattel, que para compensar la falta de equilibrio dadas por sus colas tan pequeñas, se les dieron patas gigantescas. Sin embargo, este Carnotaurus no sufre de eso. Tiene patas muy bien proporcionadas en base a la escala del animal, la cual no es para nada pequeña, repito, por tercera vez. Para compararlo con algo que ustedes seguramente tienen, usaremos al pequeño Thomas de Pusha Long, el cual no le llega ni a la rodilla a este enorme Carnotaurus. También tenemos al Indoraptor de Jurassic World Fallen Kingdom, el cual, pese a que puede llegar a ser más alto al pararlo sobre sus dos patas, permítanme, así, es mucho, repito, mucho más delgado, más chiquito y más corto que el Carnotaurus. Ahora, dejando estos dos invitados a un lado, vamos a ver las articulaciones que cuenta nuestro Carnotaurus. Primero, tenemos una articulación muy buena en su mandíbula, la cual se puede abrir tanto por arriba como por abajo, aunque la articulación es una sola. Si tú abres la mandíbula de abajo, también se va a abrir la de arriba. El interior de su boca está muy bien hecho. Se nota de lejos que estos dientes sí deberían estar afilados. A simple vista, y se siente, de hecho, un pequeño filo en los dientes, aunque claramente no es nada peligroso. Su boca está pintada de un rosado claro, simulando la lengua y los tejidos dentro de la boca. Siguiendo con las articulaciones, tenemos un buen movimiento en la cabeza, de arriba a abajo, y un movimiento aún más amplio de cuello. Arriba, abajo, a los lados muy levemente. Y algo que me sorprendió es adelante y atrás. A diferencia de figuras como el Ceratosaurus o el Baryonix de esta misma línea, no tiene movimiento en el torso. Los pequeños y musculosos brazos, se nota que este tipo ha estado mucho tiempo en el gimnasio, cuentan con dos articulaciones. De codo, que podemos ver aquí el movimiento que realiza. Permítanme enfoco. Ya, de codo. Y en su hombro. Así que, pese a que sean pequeños, no son decorativos. Ahora, en sus piernas tiene uno, dos, tres, cuatro puntos de articulación únicamente en sus piernas. Con movimiento en los muslos, en las rodillas, en la pantorrilla y en el pie. Y finalmente, tenemos movimiento en tres puntos de la cola. La base de la cola, la mitad de la cola y su punta, la cual cuenta con un alambre, lo que nos permite posarla de distintas formas. En general, una figura maravillosa y que se merece un 10 de 10. ¡Felicitaciones, Mattel! Lograste hacer la figura perfecta del Carnotaurus. Bueno, gente, espero les haya encantado este unboxing y review de todos estos modelos. Menos siempre. En el interruptor, no. De todos estos modelos. Sin duda, es un tipo de video que me gusta mucho hacer y traer de vez en cuando. Así que, por favor, den like y comenten para motivarme a traer más contenido como este. Sin más, me despido. ¡Chau! ¡Chau!